El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 11 de Octubre Comienzo de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor da a conocer su victoria Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, aclamada al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad El Señor da a conocer su victoria Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles Esta generación es perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación. La reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más grande que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más grande de Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, escuchemos pues el fondo. Mis vecinos están en fiesta en este momento de fiesta, entonces pues bueno, no podía esperar más para esta enseñanza que voy a compartir con ustedes, pero he querido hacerlo de esta forma, porque este es el diario de vivir de nosotros los cristianos. Nosotros, la palabra no se equivoca cuando dice que nosotros estamos en el mundo, más no somos del mundo, y no se equivoca tampoco el evangelista en la carta cuando dice no améis el mundo ni lo que hay en él. ¿Con esto qué te quiero decir, hermanos? Que no hay nada de malo en lo que está alrededor tuyo, ni en lo que está a mi alrededor, que el mundo no es malo, que las generaciones no son perversas, que la música no está completamente dañada, que no está deteriorada, que no te destruye el escuchar una canción que no sea cristiana, que no te destruye el compartir con la familia. Nos destruye, por el contrario, pretender llevar un cristianismo religioso y lejos de la presencia de Dios. Y esto tiene mucha relación con la palabra que hoy se nos ha proclamado, con la palabra que hoy hemos escuchado. Porque es que viene en este mes de la misión, viene esta palabra a hablarnos por boca de San Pablo de los romanos y a decirnos, bueno, aunque éramos indignos, el Señor vino a levantarnos, el Señor vino a rescatarnos y por él yo he recibido este don, dice Pablo. Dice Pablo, he recibido el don y la misión de hacer que todos los gentiles respondan a la fe. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que la predicación, que el anuncio, que la fe no es solamente para los santos, que la fe no es para los buenos, que la fe no es para los bautizados únicamente, que Jesucristo no vino a salvar a los más perfectos, que Jesucristo vino por los más terribles, por los más odiosos, por esa persona que se la pasa borracha, por el pecador, por la prostituta, por eso ha venido el Señor. Entonces, es un mensaje maravilloso lo que viene a traernos y a regalarnos hoy la palabra de Dios. Si tú y yo recordamos quién era Pablo, pues a Pablo lo conocemos bajo el nombre de Saulo. Y Saulo era un perseguidor de la fe. Y Saulo era una persona odiosa en su comportarse. Saulo no pretendía hacerle bien a los cristianos. Y a él se le apareció el Señor y con él hizo cosas maravillosas. ¿Con esto qué te quiero decir, hermano? Pues que ese hijo tuyo, drogadicto, terrible, que ni tú te lo aguantas, con ese hijo tuyo, el Señor quiere hacer algo grande. Quiere escribir una nueva historia de salvación. Con esa prostituta que vive en tu casa, o si tú eres esa prostituta, pues contigo el Señor se quiere meter y cambiar tu vida y cambiar tu realidad y usarte para cosas grandes. Esa es la gracia de este mes de la misión. Gritarle a todos que Jesucristo es para todos, que Jesucristo no se hizo para los santos, que Jesucristo no se hizo para los perfectos, que Jesucristo no se hizo para los más puros. Y no más lejos de esto, viene el Evangelio de hoy a hablarnos de que hay una generación perversa porque pide signos y no hay mayor signo que Jesucristo. ¿Eso qué quiere decirnos hoy? ¿A qué nos viene a llamar este Evangelio hoy? Viene a decirte a ti y a mí que Jesucristo es suficiente para todo lo que pueda pasar en tu vida. Que Jesucristo es suficiente para perdonar tus pecados y los míos. Que Jesucristo es más que suficiente para que el pecador más grande se convierta. Tú y yo no necesitamos más. Por eso dice que habrá un juzgamiento porque Nínive, por ejemplo, dice que iba a ser juzgada porque se convirtieron por la predicación de Jonás, más no se han convertido por la predicación de Jesucristo. Y Jesucristo es mucho más grande que cualquier profeta. Por eso hoy no te tienes que anunciar tú, hermano, que estás llamado a la misión. Mi querido misionero, ministro de la Eucaristía, catequista, servidor de la parroquia, servidor del movimiento, no necesitas hacer cosas extraordinarias ni que la gente se convierta por tu mensaje. El llamado hoy es a predicar al único que nos puede salvar, a Jesucristo, el único que se ha ofrecido, el único que ha dado su vida en la cruz por nosotros, que todos podemos hoy aceptar ese amor, ese amor que se dio en la cruz por la salvación tuya y mía. Y no te angusties, no te preocupes. Mira, estoy acá en medio de una fiesta que lleva 24 horas y me la gozo, me gozo en el Señor porque sé que el Señor viene con ellos a hacer algo nuevo y con ellos puede hacer algo más grande que conmigo que te estoy hoy hablando acá. Por eso, para todos es el amor de Dios. Y un llamado especial, hermanos, vamos a echar fuera la amargura, fuera la amargura de los cristianos, no más cristianos católicos amargados, cristianos católicos que no participan de reuniones con su familia, que no quieren celebrar un cumpleaños, católicos que no quieren compartir con sus vecinos porque son bebedores. No, los católicos tenemos que ser signos del amor de Dios y el amor de Dios está donde el pecado porque te dejo con esto, lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un abrazo y que tengas una feliz semana. Un abrazo y que tengas una feliz semana.